Con la vida y el calor, nuestros amigos de Nalala tienen más pies que el corazón de Saludos, excelente día ya la gente que está conectada, en este ya casi mediodía son las 11, ya mediodía 11 con 47 minutos acá en la vía de Sachila, los saludamos y pues les comentamos rápidamente, estoy visitando aquí el mercado gastronómico de nuestra hermosa comunidad de la vía de Sachila, hace unos minutos estuvimos visitando allá los amigos de el café, 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 el fonógrafo, café el fonógrafo en la esquina de Toxapotlán Yalarí y visitamos el lugar la verdad que está bastante bonito, muy agradable el ambiente, yo les recomendamos que lo visiten, es un lugar nuevo aquí en la vía de Sachila, están ofreciendo crepas, están ofreciendo cafés y sobre todo el concepto que están manejando de música está muy agradable, música, música romántica, música pues de la que llegó para quedarse como le dicen, saludos a Carmelo Aguilar, provecho, Gelacio Matías, saludos, Vaquerito Aguilar, oye compadre Vaquerito, vente para acá porque mira con quién estoy con quién sabe, hola saluditos a todos, ¿cómo están? los estamos invitando aquí con nuestros amigos de M. Melitas y Irlanda para que vengan en el mercado gastronómico, un saludo a todos aquellos que se están conectando, Carmelo Aguilar, Gelacio Matías, Vaquerito hermoso, vente Vaquerito te estamos esperando, hola, hola, hola Carlos, hola que andan haciendo compadre, pues vente Vaquerito te estamos esperando, ¿verdad? salúdame al borracho, es que estaba yo siguiendo a la señora de las aguas con la cámara y sin querer di con un amigo que tiene una playera del borracho, saludos Vaquerito Aguilar, oye compadre Vaquerito, vente apenas acabamos de llegar aquí con nuestra amiga Becky, venimos a visitar a nuestra amiga Silvia de Empanadas y Memelitas, Irlanda, así que vengo con Becky, aquí de metiche, por fin ya nos llevaron a Colín y me trajeron a mí, ya Colín ya Colín ya pasó la historia, saludos a mi compadre Colín, felicidades allá a nuestro amigo Eduardo, Eduardo Colín que pues el día de ayer, ya no se distrajo con la del borracho se distrajo con otra cosa, perdón el día de ayer, el día de ayer ya nació su bebé de nuestro amigo Eduardo, así que felicidades allá, anda muy ocupado el día de hoy y espero que el día de mañana, pasado mañana ya poder verlo y ya vamos a andar en transmisiones con él, así que les estoy comentando de el café amiga Becky de nuestros amigos de el fonógrafo, 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 está muy lindo el concepto la verdad, es un lugar apto para las personas que gustan escuchar música antaña, es un lugar que les está ofreciendo crepas, bebidas dulces, frías y calientes como el cappuccino, el frappé, van a tener pizza igual, pues por si usted gusta escaparse un rato con la esposa, a las personas ya mayores que les gusta ir a convivir o también llevarse a la amante, a la querida, a la socia, para ir a convivir un rato, tomarse un buen cafecito, una crepita que nada más y pues si tú eres de los chavos que te gustan los lugares temáticos, así ya medios vikis, para todos aquellos de esta nueva idea, los millenials, nosotros de que estamos entre los quinientenlias, nos vamos a mitad, pues este lugar está agradable, está apetitoso para irse a disfrutar una buena tarde con la pareja, con los amigos, un café, una linda crepa, verdad, de nuestros amigos de ahí, ellos este, es un lugar nuevo que está ubicado en la calle Alarí, esquina con Antoxapotlán, para que vayan y degusten un ratito, apenas nosotros vamos a ir allá, nos van a, nos van a llevar a probar así a, ¿cómo le dicen? A degustar, no, 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 a probar a comer a la gorra, pues vamos a ir a la gorra, a la gorra vamos a ir, pero yo estoy hablando de los catadores, de los que huelen, eso, a probar a catar, así a catar, es que es la forma fina, no, no, la forma fina, vamos a ir a degustar, por no decir a la gorra, se llevó muy feo la gorra, a este lugar, así que los estamos invitando, igual también los estamos invitando, aquí en el mercado gastronómico, con nuestros amigos de Cabrito también, están del otro lado, Saludos a mi prima Siria, a que vengan a disfrutar de un rico consomé, con nuestros amigos del Cabrito, o nuestros amigos de Militas de Irlanda, Militas y Empaladas de Irlanda, aquí en el mercado gastronómico, con Silvia, con la señora Silvia, Silvia Vasquez Manuel, David se sabe más del comercial, él ya es cliente, es mi vecina, es mi vecina, nuestra amiga Silvia, así que, pues ya saben, recomendado el fonógrafo, y recomendado aquí con nuestra, con mi vecina y amiga Silvia Vasquez Manuel, saludos hasta Chiapas, Navecai Cerero, saluditos, Patitos Merlín, saludos compadre, y hasta donde nos estén viendo, en la Unión Americana, en este, y les comentamos que estamos en el mercado gastronómico, y les voy a compartir, para que se antojen, unas memelitas de champiñones, y vamos a degustar, una memelita, de tinga, y vamos a repetir, con una de champiñones, así que, para que se vengan, compadre Gelacio, Matías, allá para Vaquerito, que se venga, aquí lo estamos esperando, a, allá, a nuestra amiga Yasmín, también un saludote, allá hasta Avenida Ferrocarril, un saludo especial, y ya saben, estamos en el mercado gastronómico, los invitamos para que vengan, vamos a degustar de una deliciosa agua de horchata, así que, los invitamos, como, y a mi, a mi no me dieron nada, no es cierto, me están dando una, aquí, aquí llegó, una memela de chicharrón, de chicharrón, con quesillo, que di, ya me acabé mi agua, y una coquita, apenas una coquita, algo, algo, este, algo no 100% natural, porque ya me acabé mi agua, y luego, como que se me bajó la presión, entonces, ¿entiendes? Una coca, saludo, allá, para los amigos que siguen, las transmisiones a través de Sachila en línea, a través del perfil de su servidor, David Jonathan, y ya saben, los invitamos para que vengan, y visiten al saludo, mira, mira, David, te veo a través del vaso, pues está la invitación, allá, para que se vengan, al mercado gastronómico, aquí en la Villa Sachila, a degustar, como dice, aquí mi amiga Becky, con, ya digo que le he mandado, te me antojas con una memela, le dije, échame tu, una memela, dice, este, acá, una, ¿por qué te pusiste rojo, David? es el color de la luna, no, vi los mensajes que le llegaron, no, saludos allá, para Silvia, que acá nos está atendiendo, muy bien, vénganse al mercado gastronómico, vénganse acá a la Villa de Sachila, y, pues, degusten de la gastronomía que tenemos en nuestra, en nuestra comunidad, y a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, en comunidades vecinas, aquí San Ramón de Ojalpan, donde también nos escuchan en la radio, Cuilapan de Guerrero, Rancho Quemado, San Ramón de Ojalpan, ya dije, Cuilapan, este, San Lucas, San Miguel Tlanichico, también de este lado, Roaló, La Trinidad, Peras, Peras, y ayer que se estaba quemando el cerro, ayer estaba quemando, les platico por si no vieron la nota, y esa chile línea, ayer se estaba quemando, de hecho, se estuvo quemando desde el mediodía, me parece que estuvieron reportando, que se quemó una parte del cerro, todavía en la noche, como a las 11 de la noche, venía yo de este lado de la, por la Y, y se alcanzaba a ver, pero más tarde, ya se, ya no se apagó, ojalá se haya extinguido el fuego, pero pues, a toda la gente que nos escucha por ese lado, La Trinidad, también Sachila, parte de Simaplan, de ese lado, para, Un saludo entonces a nuestros amigos de La Trinidad, que de verdad, son gente muy amable, muy linda con nosotros, muchísimas gracias, por, pues todas las atenciones que han tenido con Sachila en línea, también a nuestros amigos de Roaló, muchos, muchos, muchos besitos, y son personas muy gratas, que nos atienden muy bien, de verdad, muchísimas gracias, y referente a la noticia, estaba en contactar, que es, este, no afectó lugares donde haya viviendas, simplemente, Ah, sí, porque comentaron ese dato, cierto, haciendo, pues una mala información, no, le estaban afectando las viviendas, y la verdad no, o sea, fue parte del cerro nada más, todo tranquilo, incluso nosotros les marcamos a unas personas que conocemos por ahí, pero no, no había, este, no había personas afectadas, Claro que sí, este, fue un arduo trabajo, de los bomberos, que estuvieron auxiliando en ese momento, y se logró, eh, creo que tranquilizarlo, ¿no?, por parte de sí, pero, pero pues a las personas, para que no, pues no malinterpreten, de que les haya, haya sucedido algo a personas que iban a ser caíd, pues no, fue un poquito más lejos, ¿no? Así es, pues el saludo allá, para los amigos, si es parte de lo que se estuvo circulando, el día de ayer nosotros, este, compartimos la información también, pues para que, pues la gente se entere, de lo que está ocurriendo, no solo en Sachila, sino en, en comunidades vecinas, así que se nos hizo un tema bastante interesante, aparte que la gente estuvo comentando, muchas redes sociales, lo empezaron a circular, a mandar fotos, y pues allá había esa información, de que había viviendas afectadas, pero que bueno, que no, no pasó mayores, lamentablemente, pues sí hubo un daño ahí, con toda la cuestión de color, el ecosistema, así es, pero, este, bueno, esperemos que ya se haya, arreglado esa situación, saludos allá para los amigos que nos siguen, güerita de Santiago, como hace algo, dice, pues los invitados, para que se vengan, y nos acompañen, y nos ayuden aquí, para acabarnos las memelas, que están muy buenas, a Rulo Aquino, excelente servicio, saludos a la patrona, allá para Silvia, para Silvia Vázquez, Manuel, saludos, Rosario Cruz, ya me dio hambre, véganse para acá, a mi compadre Vaquerito, si nos siguen la transmisión, compadre, vente para acá, si estás haciendo ahí un viaje, apúrate, déjalo, y aquí vamos a estar todavía otro rato, déjalos a medio camino, y ven devagar, déjalos a medio camino, y vente para acá, sí, pues por aquí, pues les enviamos un saludo, y haciéndole la invitación, ya saben, para que, pues sigan las transmisiones, bocado gastronómico, vénganse a disfrutar de unas memelitas, acá, con nuestra amiga Silvia, de Empanadas y Memelitas Irlanda, también, pueden venir, a mi me gustan frías, que dice Rosario Cruz, ya coman, que se les enfrían, a la vez, yo sigo tragando, yo si no me muero de hambre, pero a ver si, dice que le gustan frías, así que, le voy a decir, que las pida desde un día antes, después, para que ya cuando, ya sean todas tierras, porque así le gustan, que me las guarden en el refri, para que, para que ya, estén, es que la verdad, si, no me gusta la comida, así muy caliente, no, la verdad, saludos a Rosario Cruz, dice, como que se te sepa, Ángeles García, saluditos, Marina Aragón, hola David, saludos hasta Mexicali, saludos amiga Marina, allá para todos los amigos, que están apoyando, este proyecto, de Sachila en línea, y pues, saludos allá, especialmente, para mi amiga Marina, allá amiga Marina, cuando vienes a la vía de Sachila, para que, mira, te vamos a invitar, unas de estas memelas, mira, para que te disfrutes, un poquito, de esta comida, aquí, de la vía de Sachila, yo voy a hacer el, que hace un compañero, no sé quién me lo hace, mmm, luego les digo, quién es, allá para el amigo Ganso, un saludo, que luego se conecta, Marina Aragón, dice, que cruel eres amigo, dice, yo tan lejos, y con tanta hambre, dice, la que estoy comiendo yo, es de chicharón prensado, sí, mira, tú estás tarjetita, ella vive en la Vicente, ven a comer aquí, la mía es de chicharón, chicharón con quesillo, las de David, creo que son este, de champiñones, y de tinga, pero están buenas, la verdad, saludos allá para mi amigo, Vila Jiménez, JP Jiménez, oye, compadre, que eventos tienen en puerta, por ahí, porque quiero ir a, a hacer un poquito de slam, por ahí, a ver, pásanos el dato, JP Jiménez, una de chicharón prensado, Ivón Mendoza, saluditos, Rufina Matías, saludos, no antojen, Marina Aragón, oye, dice, pero para la próxima, visita, ahí me llevas, claro que sí, amiga Aragón, vamos a venir aquí, de Empanadas y Mamilitas, Irlanda, con mi amiga Silvia, o también, allá con mi prima, Siria, del cabrito de Sachila, también que está, una borracón muy buena, la semana pasada, estuvimos allá, con nuestro amigo Eduardo, disfrutando, de la gastronomía, de la vía de Sachila, que la verdad, aquí, pues los que tenemos, la fortuna de estar, en la villa, pues, nos vamos al mercado gastronómico, o me voy allá, a los comedores, allá con, con nuestra amiga, con el comedor Angelita, con este, a disfrutar allá, de toda la comida, que se prepara, del estofado, de el coloradito, de el mole, de todo, todo, de los cigarritos, todo lo que hay en la villa de Sachila, saludos, para Marina Aragón, dice, saluditos, carnicería Michelle, saluditos, allá para Juanita, a la carnicería Michelle, por allá vamos a pasar, a visitarte amiga, a disfrutar allá, de la barbacoa, de verdad amiga, Rosario Cruz, saluditos, yo no he ido, yo no he ido a Michelle, porque no me ha llevado, ni Ganso, ni David, ni Juan no he ido, saludos a la amiga Juanita, que siempre nos recibe, muy bien, y nos atiende muy bien, saludos, Rosario Cruz, saludos, mmm, dice, mmm, dice, ¿qué dice? mmm, David dice, saludos, saludos allá para Javier, crucirías, te dice, María de Aragón, muy pronto, muy pronto espero, y me invites a la radio, claro que sí, por allá los invitamos, cuando quieran visitarnos allá, a los amigos que quieran visitarnos, en la cabina de transmisión de Sachinelina, los esperamos en la calle Neptuno 102, frente al ministerio público, cuando vayan a poner una demanda, ya pasen de lo de enfrente, estamos allá en la casa Santa Julia, si se llama una casa amarilla, allá la van a ver, allá pueden visitarnos, estamos al interior, recuerden Neptuno 102, si nos quieren mandar algo, si alguien de repente dice, no, pues les vamos a mandar allá, una tlayuda, les vamos a invitar, unas jahuamas, ay, que pasillo, yo no tomo, o un vasito de agua, de lo que usted, tejate, desde luego, espuma, espuma, saludos allá para nuestra amiga Lizette, Lizbeth, 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 dejémoslo de Lizbeth, allá para Liz, de Espumas a Chila, también un saludo, hablando de la espuma, por cierto, otra, otra delicia de la gastronomía, visítenla allá en el, todos los domingos está nuestra amiga Liz, en el exterior del mercado Alarí, junto a los comedores, allá pueden visitarla, y degustar de esta deliciosa espuma, que preparan, así que, un saludote allá para Liz, Marina Aragón, Ivonne, luego vamos, dice, el tri fin de semana, oye, va a venir el tri, el fin de semana, ¿qué fin de semana? Yo voy a ir a ver al Irán Rol, ¿este tri o el otro tri? ¿este tri o el otro fin? Yo voy a ver al Irán Rol, al escatlón, ¿cuándo viene? Oye, llévame, llévame, yo voy, yo voy Jiménez, si me llevas al del Bolí, oye compadre, mándanos acá, vía, este, inbox, vía inbox, mándanos unos pases, mándame inbox, chiquito, para ir a ver al tri, ya tiene a ellos que no lo veo, saludos allá, tri fin de semana, van a estar en la ciudad de Oaxaca, cabrán compadre, Marina Aragón, así que ve acomodando tu agenda para el próximo año, para que me puedas dedicar 5 minutos, claro que sí amiga, Marina Aragón, son las citas, son las citas, 5 minutos, es más que suficiente, con eso usted, te aguanta 5 minutos, chingón, Rosario Cruz, dice que afortunados, porque uno tan lejos, que ahí estamos, pues aquí podemos disfrutar, por ejemplo acá miren, va la señora de las aguas, y lleva, miren de todos colores, de todos los sabores, lleva de Jamaica, lleva de tamarindo, de limón, de horchata, de horchata con tuna, de guanábana, no, 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 pura delicia acá, de la gastronomía, de esa chila, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, señora sin popote, porque se mueven las tortugas, ahí se borrota, ahí está, sí, me amamos, saludos allá, enfócame, enfócame, sí, tomen agua natural, por favor, ahorita compran a la señora, agua natural, no, que pasó, debería estar tomando, un tejate amiga Becky, no hay tejate, no sé, saludos, ya me tomé mi agua, saludos, Rosario Cruz, dice que afortunados, saludos a también, para, carnicería Michelle, provechitos para ustedes, yo acá degustando, de unas entomatadas, con un pedazote, de ese pedazo, de ese tazajo, que está bien rico, con gordito, no amiga, este, Michelle, un saludote allá, para Michelle, que está disfrutando, de unas entomatadas, con tazajo, Maggie, ¿dónde? ¿Hasta abajo? No, dice Maggie, Marcelo, saludos desde Sola de Vega, carnicería Michelle, ahí el jueves, mandas, o vienes por Barbacoa, acá te esperamos, no, gracias, amiguisima, Michelle, saludos, no quieren ir, yo ya les he dicho, Juanita, Juanita y no, a Lorenzo, Marina Aragón, dice Becky, ahí te encargo a David, dice, yo, luego le pongo una, este, una cadena, para que no se salga, una cadena correa, para que no muerla, un bozal, porque luego, saludos Marina Aragón, Rufina Matías, dice, la de aguas es mi tía, Catalina Ramírez Aguilar, Rufina, amiga Rufina, pues sí, aquí está, pues, haciendo todo este, pues, todo ese negocio, ¿no?, de, que se da aquí en el mercado, ofreciendo las aguas muy ricas, yo quise disfrutando un agua, miren, de horchata, yo también tomé agua natural, la verdad que está bastante rica, a Rufina Matías, a toda la gente que se conecta, yo los invito para que sigan las transmisiones, a través de Sachila en línea, en Facebook Live, a la transmisión también, en nuestra página, que es www.sachilaenlinea.com.mx, esa es nuestra página, y nos pueden seguir, y sigan la página, estamos subiendo, o no, solo en la página, ahora también ya estamos, en el 105.9 de su FM, para que nos agregue, nos escuche, nos comparta, y le comparta la frecuencia, a la amiga, a la comadre, a la vecina, a todos, para que todo el mundo nos escuche, recuerde que también, ya estamos en la radio, en las redes sociales, en internet, o sea, hasta en la sopa nos va a ver, hasta en el sopa, hasta en el mole, saluditos a Marina, a Reina Juárez, hay que rico un tejate, claro que sí, de hecho ya, ya ahorita ya están los puestos de tejate, así que, les enviamos un saludo, el domingo te espero, para invitarte un pedazote de tazajo, con mucho gordo, en las carnes asadas, sin transmisión, dice nuestra amiga Vicer, voy a pasar, de hecho, sí, vamos a visitar ahí, están las carnes asadas, en Avenida Ferrocarril, todos los domingos, ¿verdad amiga? amiga, Juanita, está bastante, bastante, bastante rica la carne, que vende ahí, excelente servicio, cinco estrellas, Juanita, cinco estrellas, excelente servicio, así es, saluditos a Canicería Michelle, Marina Aragón, dice amiga Becky, dice, dice amiga Becky, así es, cinco minutos, es suficiente, que salga vivo, quién sabe, no sé si te aguante los cinco minutos, pero por lo menos dos minutos, si te llevas bien chingón, Marina Aragón, Rosario Cruz, dice David, así te comes todo frío, dice, entonces, es doble sentido, saludos a, Yanira Flores, qué rico Oaxaca, saludos a los muchachos, de altura norteña, desde California, saludos a los compadres, de altura norteña, claro que sí, te traes a Becky, a ver amiga, Juanita, nos vamos a llevar, a todo el equipo, de esa chile en línea, nos vamos a llevar, nos vamos a llevar, al amigo Pánfilo, nos vamos a llevar, a Eduardo, nos vamos a llevar, a Vaquerito, y al profe Villalobos, también nos vamos a, a llevar ahí, para acompañarte, allá con mi compadre, Isaías, también de San Lucas, Lanichico, y a Bertín, también, Bertín de San Lucas, Lanichico, a degustar, de pues, esa deliciosa, carne que venden, ahí en Navidad Ferrocarril, de la amiga Michelle, Juanita Marina Adagón, dice, que bien que ya, estés, están de regreso, en todas las plataformas, da gusto saber, que ustedes, de ustedes, saludos a todos, los que conforman, el equipo de, Satchila, en línea, saludos a todos, gracias, gracias, gracias a nosotros, no te pongas rojo, es lo que le digo, luego le dicen, no, no estoy rojo, es que, aquí, aquí, ahí hay una, ahí hay una lona, no, es pretexto, es pretexto, de la lona, ahí está la lona, y todo, todo ese reflejo, se viene sobre mi cara, por eso, se ve así, de repente, como, muy, más, más colorado, y el gringo, pues, es de que se ponga rojo, saludos, dice, no importa, David, son bienvenidos, gracias, amiga Juanita, ya para que, le sería Michelle, saludos, Rosario Cruz, Rocio López, saludos y buen día, David, gracias, Yanire Flores, donde los podemos escuchar, en Estados Unidos, amiga, Yanire Flores, estamos en nuestra página, allá, te lo voy a mandar en un mensajito, es, es más, la vamos a anotar aquí, bien, a veces, www.sachila, en línea, www.sachilaenlinea.com.mx Igual en el Facebook, nos puedes seguir a través de, nuestra página, en Sachila en Línea, cuando hacemos transmisiones, cuando hacemos, este, programas en vivo, o cuando hacemos en el baratillo, siempre ponen la notificación, para que cuando, hagamos un programa, te avise, y automáticamente, pues ya, ya sepas, y entres a ver la transmisión, así es, pues ahí está, la página, www.sachilaenlinea.com.mx, allá nos pueden encontrar, sonando las 24 horas, en nuestra página, o también, en Facebook Live, síganos como Sachila en Línea, y ahí estamos transmitiendo, en los diferentes programas, que hay desde la cabina, así que un saludo, allá para, Yanira Flores, Ana Patricia Olveda, Méndez, qué rico, saluditos, Rosario Cruz, te digo por la comida, saluditos, claro que sí, Ana Patricia Olveda, yo quiero, dice, saluditos, saludos desde, desde Monterrey, Cristian García, mi compadre, de Cristian, saluditos compadre, allá hasta donde andas, Ana Patricia Olveda, saluditos, ya saben nuestra página, para que nos sigan, Marina Aragón, dice, Becky, dile a David, que no se ponga nervioso, ante ese tiempo, Ana Patricia Olveda, saluditos, Leo Morales, saludos a Doña Silvia, desde Oregon, allá por allá, nuestra amiga Silvia, está atendiendo a todos los clientes, Rosario Cruz, Ana Patricia Olveda, Yanira Flores, gracias, qué bueno que podemos ver, cosas del estado de Oaxaca, saludos desde Estados Unidos, gracias amiga, por aquí estaremos compartiendo, todo lo que hay en la vía de Sachila, es muy extenso, hay diferentes lugares, y como lo he comentado siempre, el objetivo del proyecto de Sachila en línea, pues, es el de promover, difundir, y dar a conocer, pues, todas las actividades que hay, en nuestra vía de Sachila, no sólo en el tema cultural, sino, pues, en deporte, en el tema social, en todo lo que acontece, en nuestra vía de Sachila, ese es el objetivo que tenemos, así que les enviamos un saludo, noticias, chispes, noticias nada más, así que les enviamos un saludo, a otro lobo gateado, compadre, vete para acá, miren mi compadre, anda en Ayokesco de Aldama, saludos compadre, al rato te caemos por ahí, y mañana toca, my compadre, de una vez te digo que aparte, es el día, porque mañana hay que ir a misa, compadre, mi sabrosa cama, tenemos que ir a misa, tenemos que ir allá, ya sabes, a confesar, y a rezar, y todo lo que se hace, el día de mañana, miércoles, saludos, ¿por qué se da esa mañana? ¿tú ya das? a Patricia, olvídame, a ver repítelo, ¿qué dijiste? ahora compadre, saludos, no, ¿qué preguntas? ¿qué dijiste? le dije, a mi sabrosa cama, no, a después, no sé, ¿de qué? ¿de qué? gracias Cristian, un saludo, allá para toda la gente que nos sigue, y pues yo me despido de todos ustedes, mi nombre es David Jonathan Gutiérrez, síganos, en los programas, allá el amigo Pánfilo, hoy está el profe Villalobos, está de seis a ocho de la noche, con su programa, el bloque romántico, del profe Villalobos, a mi compadre Isaías, de San Lucas, Planichico, estará también de cinco a seis, y también, a Becky Moon, que estará por la tarde, también, allá mi compadre Vaquerito, y al amigo Pánfilo, y a toda la gente que está, en este proyecto de Sachile Línea, un saludo, y gracias por apoyarnos, me despido, nos vemos a ratito, Becky, adiós, adiós, nos vemos a rato, de tres a cinco, en el programa, solo para ellas, miren, nos vemos, saludos, ya acabé de comer, él todavía no ha come, yo ya trago, saludos, nos vemos, bonito día, pásenla de lo mejor, y tres horas después, ahí están tus manos, pásenla súper, otro lobo gateado, dice, quiero un coco, ah no, de lo real, saluditos compadre, saludos, te pasas Nico, te pasas, saludos, 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 Ana Patricia Olvera, que guapos los dos, saludos, gracias, gracias, adiós, flores, dice, adiós, se terminó mi descanso, que tengan buen día, ya para todos ustedes, pasenla bonita, Ana Patricia Olvera, Oliver Morales, saludos, a Ana Patricia, un fuerte abrazote igualmente, Marina Aragón, Becky, adiós, cuídamelo mucho, pues saludos, y nos vemos, pásenla bien, bonito día, y nos vemos a rato. nos vemos a rato. Gracias.